Este número dedicado con mucho amor a todos ustedes, su título, Mi Son. ¡Qué bueno es mi son! ¡Qué rico es mi son! El son es caliente de la tierra ardiente, de Cuba es mi son, bailemos el son. ¡Qué sabrosón! El son es caliente y en su movimiento es mi son, bailador. Yo quiero bailar mi son tropical de Cuba gozar cuando suena mi son. Yo quiero sentir la gran emoción de siempre bailar y siempre cantar el son. ¡Qué bueno es mi son! ¡Pero qué rico es mi son! El son es caliente de la tierra ardiente, de Cuba es mi son, bailemos el son. Aunque es sabrosón, el son es caliente y en su movimiento es mi son, bailador. Yo quiero bailar mi son tropical de Cuba gozar cuando suena mi son. Yo quiero sentir la gran emoción de siempre bailar y siempre cantar el son. Y así dice el coro, el son no se oye, el son hay por allá atrás, el son y por acá. El son, el son cubano, el son, oye, mi son mi hermano. El son, baila y goza mi son. El son, para huarachar. El son, oye, para gozar. El son, baila, baila mi son. El son, mi son, mi son, mi son. El son cubano de corazón, el son, oye, ahí nada más. Así. Baila, baila. Baila, baila mi son. El son, oye, que son sabrosos. El son, para huarachar. El son, oye, para gozar. El son, baila, lo, pruébalo. El son, qué ricos son. El son, ay, mi son cubano. El son, mi son mi hermano. El son, baila, baila mi son. El son, lo, pruébalo. El son, llévatelo, chico. ¿Cómo? Ahí nada más. El son, lo, pruébalo. El son, lo, pruébalo. El son, es para huarachar. El son, oye, para gozar. El son, pero el coro no se oye. El son, no se oye. El son, dónde está ese coro. El son, ahí, que no se oye. El son, guébalo. ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Muchas gracias. Muchas gracias.